Sin ser de los deportes más mediáticos, el Bambitún en Cienfuegos se ha ganado su espacio, al extremo de estar entre las provincias más destacadas del país, en la práctica y resultados del deporte, en las categorías escolares y juveniles, y entre los territorios con más títulos nacionales en estas lides, además de estar entre los que más se atreta a la puerta, equipos nacionales. En la 59ª edición de los Juegos Escolares, los bambitunistas sureños recuperaron la hegemonía sobre cómo se ha preparado la provincia para el certamen a efectuarse del 8 al 14 de julio, y sus pretensiones, el comisionado de este deporte, en la Perla del Sur, comentan. Cienfuegos tiene una tradición en el bambit de estar entre los primeros lugares de Cuba, en los últimos Juegos Escolares ocuparon el primer lugar en los escolares, pero tradicionalmente cada vez que pasa un ciclo olímpico, los muchachos van pasando de categoría. En este año, con los escolares que tenemos, que no repiten si son de nueva generación, estamos proponiendo de estar entre los tres primeros lugares del bambit, sin mantener la hegemonía del bambit sin fuego. También decirte que se va a competir en Parabambit, donde tenemos dos muchachitas de nueva generación, y esperando que se pueda hacer con esos resultados del Parabambit. Estamos listos, en estos momentos los muchachos se encuentran en una fase A de mesociclo precompetitivo, y están entonces preparándose para cada una de las situaciones de la competencia. A nosotros nos toca simultanearnos con el canotaje, porque primero va el remo, como siempre, es un deporte de insignia y sin fuego, primero se compite en el remo, y después entonces vamos simultaneamente, el bambit y el canotaje. Como los apintonistas, también en sin fuego están listos para las competencias, el canotaje y el remo, que serán tema de próximos reportes. Deportiva Primitivo González, Notisur.